bienvenido a control mk gracias por elegir nuestro servicio premium mensual para garantizar una experiencia única le rogamos permanezca conectado a nuestra red de servicio ultra j 2 una red inalámbrica inteligente que se activará en su cerebro automáticamente a partir de este instante relájese respire hondo y confíe en nosotros queremos ser parte de usted para su seguridad estos datos pueden ser grabados 2 sorpresa es impresionante maravilloso la super tele que siempre ha soñado usado el botón ahora nos perteneces déjate llevar queremos mejorar la satisfacción del cliente nunca más nos dejarás seremos uno descargar las fotos de mi teléfono móvil descarga completa es como si estuviera aquí tú eres el que está dentro de nosotros tú no la toques por qué sospechas desdoblamiento maestro o esclavo esto no está pasando por favor 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 Gracias por ver el video.